Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, nueva temporada Face to Face Con los pastores Juan Sebastián y Anita Abortando temas actuales Face to Face Desde los puestos Sin Mitómanos Face to Face Muy buenas para todos, tardes ¿Qué sería? ¿Días, tardes? Lo que quieran Bienvenidos sean todos ustedes a este cierre de Sin Mitómanos Es con mucha nostalgia que les anunciamos Gran cierre de nuestra temporada Face to Face Bueno Lo cierto de todo esto es que estamos contentos Porque estamos en una nueva dinámica Para este gran cierre Y quiero empezar por saludar a mi amor Hola a todos, hola amor Y todos los que están hoy en vivo Porque hoy estamos con muchos Qué bonito que los que a veces vemos No vemos, nunca los vemos Ustedes nos ven, nosotros no Pero qué bonito verlos hoy A todos ustedes, bienvenidos a Sin Mitómanos Bueno, esto es una dinámica un poco diferente Y pues precisamente es un poco diferente Porque ustedes son el público Así que ustedes también sean bienvenidos En todas nuestras plataformas nos pueden encontrar De la misma manera ArrobaJuan y Anaere En la plataforma que quieran Allí pueden participar Usen el chat ¿Cuál chat? El chat de la plataforma en la que están conectados Pues fue Dios Y allí ustedes pueden participar Comenten Va a haber dinámica Va a haber interacción Y ustedes van a poder votar Sí o no respectivamente Ya van a saber de qué estamos hablando Mientras tanto Queremos darle la bienvenida A este último programa De esta temporada La temporada Sí o sí tiene una confrontación Es una confrontación cara a cara Y por eso Esta temporada se llamó Face to Face Ustedes van a ser partícipes De esta temporada Y con esta queremos De pronto resumir Lograr cotejar Todo lo mejor Lo más seleccionado Lo selecto De cada uno de los programas De lo que fue esta temporada Es decir Tómanos Face to Face Y el Face to Face Es hoy con todos ustedes también Así que Esperamos escucharlos Y que sean la voz De los que están hoy Allí en las pantallas también Así es Bueno Nos encontramos En este lugar ¿Qué lugar? Estamos aquí En el café De amor perfecto Nos ha invitado Paola Que es muy especial Quien nos abrió Las puertas de la casa Y estamos acá Con John Con Laura Disfrutando De amor perfecto Un café Excepcional La pregunta es ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno Esto es Vía la calera Estamos acá Justo En Peaje Patios Al lado del peaje Van a encontrar Este delicioso café Cuando quieran Más que bienvenidos Ellos son parte De este programa Y nos abrieron Las puertas de la casa Y queremos aprovechar Para invitarlos A que disfruten De este delicioso café Y darles las gracias Por abrirnos Las puertas De su café Que lo hicimos Para poderles tener A todos ustedes También Así que Bien ¿Qué tal el café Muchachos? ¿Qué tal lo que ofrecen acá? ¡Bien! 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 Bueno Hoy tengo la gran Eh ¿Cómo se diría? Honra Honor El honor De presentar con ustedes Aparte de Los que han hecho Que Sin Mitómanos Se lleve a cabo Con nosotros Tenemos a nuestro director Arnal Guzmán ¡Bien! ¡Bien! Al fin Da la cara La cara Gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Acá estamos Con una dinámica Que entre todos Nos inventamos Con Andresito Entonces cuando ustedes digan Arrancamos Buenísimo También tenemos entonces Andresito Que es nuestro Asistente de producción Por favor Recibanle con un aplauso Ellos nos van a ayudar En esta dinámica ¿Qué dinámica? Vamos a hacer un juego Y con este juego Vamos a llevar a cabo Lo que es el gran cierre De temporada Face to Face Vamos a ver Si los que están acá Si ven Sin Mitómanos Exactamente Ustedes en sus manos Tienen un cartón Por un lado dice No Por otro lado dice Sí No vayan a ser como Algunos que dicen Sí Y luego dicen No Y confundir Reinarás No, no, no Entonces ¿Qué va a pasar? Entre nuestro director Y nuestro productor Nos van a hacer Preguntas difíciles Preguntas que han tenido Que ver con Lo mejor De esta temporada Face to Face A esas preguntas Ustedes tienen la opción De responder Sí o no Bueno Va a haber participación Claramente Pues hay un porqué Detrás de un sí O hay un porqué Detrás de un no La idea es que En esa dinámica Todos ustedes participen Pero no solamente Ustedes que están acá Ustedes en el chat También pueden participar ¿Están preparados? La única condición Es que sean muy sinceros Sinceridad como condición Listo Perfecto Listo Arranquemos Segunda Listo La primera pregunta es Silencio Listas para contestar Yo nunca Nunca he usado La inteligencia artificial Para hacer trabajos Del colegio La universidad O inclusive En el trabajo Respondan ya Por favor Han usado La inteligencia artificial Yo también tenía la duda ¿Cierto? Si le dicen Yo nunca Nunca lo he usado Si lo he usado Listo A ver Tú ¿Por qué? Hable durito Sí señor Sí porque Honestamente A veces me apereza Buscar y leer Todos esos artículos Súper largos Entonces lo que hago Es que le pido A chat YPT Que me haga un resumen Y leo el resumen Y así lo hago A veces Ay Dios ¿Cómo calificamos eso? Algunos han dicho Yo acá quiero anticiparme Y es que estoy viendo Que la mayoría de nos Somos como viejitos A excepción de un no Esteban dijo Cuéntanos tú Abuelita en cuerpo de joven Acá tío Eres una abuelita En cuerpo de joven Cuéntanos por qué no Pues la verdad No me parece muy útil Porque como que Nos facilita muchas cosas Que uno podría hacer Y podría digamos Aprender mucho más buscando Y pues tampoco es que Tenga muchas ganas De instalar tantas cosas Para eso lo busco y ya Y leo y ya Bueno Sincera Una persona inteligente Yo aclaré Era una abuelita En cuerpo de joven ¿Tú nunca has usado La inteligencia artificial? De hecho no sabía Que habían aplicaciones Para... Ah no Mira que investigando Me di cuenta que La IA O la inteligencia artificial Por sus siglas Tiene diferentes usos Y existen aplicaciones Para cada uso ¿Qué es esto? Por Dios ¿Cómo así diferentes usos? Imagínate que tú puedes Por ejemplo Si voy a hacer Un estudio demográfico Hay IA para eso No quiero componer Una canción Hay una aplicación IA Para componer canciones Creo que soy del grupo Los viejitos Yo hasta ahora me entero Bueno yo sí la he usado Pero solo una vez Pero sí la he usado Tan sincera tú ¿Cuándo la usaste y por qué? Cuéntanos La usé una vez Que quería corroborar Algo sobre una materia Que estoy estudiando Y quería más autores Sobre el tema Entonces le pedí Que me pusiera Que autores habían hablado Sobre el tema Eso fue lo único Para lo único que la he usado Yo antes de responder a mi no Quiero escuchar A dos nos Que vi también por acá Entonces por acá Tenemos uno Y por allá otro Ustedes díganos Pues sinceramente Hace mucho Pues como más de un año No estudio Entonces pues no Ya terminé como Terminé como Mi proceso de estudio Y la verdad pues Cuando estudié Era como más A conciencia de leer De escribir De tomarse el tiempo De redactar Y como quedaba Y la verdad pues No lo he utilizado Yo escucho mucho Que lo utilizan Sobre todo hace poco Una amiga que estudia diseño Literalmente escribió Como quiero un arbolito Así y así Y se lo hizo Casi todo el trabajo Entonces yo creí como Pues saludamos a Capitán América Que duró congelado ¿Quién sabe cuántos años? Ahora que has salido De tu congelamiento Bienvenido al siglo XXI Gracias Hay una cosa que llaman IA Ah que tal esa sinceridad Bueno Pero bien Si para diseño Yo también vi que Habían varias aplicaciones No una Ya habrá como Bueno un curgo Genial Gracias Esteban En mi caso Me propusieron Usarlo Pero la verdad Me sentí mal Me sentí mal Porque tenía que cantar Una canción Obviamente yo no canto Entonces me dijeron Usa inteligencia artificial Y la canto perfecto Pero dije No me siento mal Me siento mal ¿Por qué? Pues yo soy como soy Me muestro como soy Y eso está ocultando también Lo que soy Hasta mis falencias Y me parece que nos está enseñando mucho Al mínimo esfuerzo Es eso Bien Por ahí va Parte de mi comentario Y los que sí la aprueban Que sí la utilizan Mínimo esfuerzo Me quedo con esa frase Quienes la apoyan La defienden Sí y por qué A ver ¿Quién quiere participar? Pues digamos que Yo la defiendo Como el tipo de uso Que se le da A la inteligencia artificial Obviamente no se va a utilizar Para que te haga Digamos Más bajo De lo que normalmente uno es No Sino que Te facilite Digamos Algunos procesos Que de alguna forma Tú no sabes hacer Seriedad por Dios Pues Por ejemplo En mi caso Yo sí la he utilizado Digamos Para conseguir Diferentes fuentes de información Que me pueden ayudar En una investigación Que no sé dónde buscar Entonces por ejemplo Necesito una fuente Para tal trabajo Y no tengo ni idea De ese tema Entonces le pido A la inteligencia artificial Que me diga Libros donde puede encontrar Sistemas donde puede encontrar Entonces depende mucho Del uso que se le dé La utilidad que le puedes sacar Y el provecho para tu aprendizaje Pienso yo Bueno Buen dato Sí Como te digo Cada vez estamos viendo Que hay más aplicativos Más usos La pregunta es ¿De usaría o no de usaría? Que levanten la mano Los que utilizaron enciclopedia Para hacer trabajos Ya estamos viejos La pregunta debe ser Hay algunos que dicen Que es una enciclopedia Ay sí ¿Qué es esa vaina? Yo creo que es mi hija ¿Y eso con qué se usa? Sí Bueno Pues en ese orden de ideas Yo quisiera agregar Que la inteligencia artificial Es una herramienta Y que si se usa como herramienta Pues claramente No lo podemos satanizar No es que va a llegar Es que ya llegó Ya está entre nosotros Y es parte de nosotros La gran pregunta es ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Y qué podemos? ¿Qué debemos? ¿O qué no podemos? ¿Y qué no debemos hacer con ello? Entonces pues sí Es letal Es poderosa En el programa Que abordamos Acerca de día Decíamos que Muchos de estos programas Tienen Precisamente Programación Hay algoritmos Hay manejos Esto es una Una Un sistema Que lo que está haciendo Todo el rato Es una acumulación De datos Entonces En la manera En que yo utilice Esta acumulación De datos Pues en esa misma manera Voy a tener una Retroalimentación Puede ser positiva Puede ser negativa Dependiendo del uso Que se haga de IA Mi consejo Si lo van a utilizar Sepan preguntar A preguntas adecuadas Respuestas adecuadas De IA Si no sabemos preguntar Es mejor no hacerlo Porque vamos a caer En plagio Vamos a caer De hecho yo como profesor Lo que sí he usado Son aplicativos Para identificar El uso de IA Me ha tocado llegar A esos recursos A esos insumos Y lo triste Es que muchas veces Los estudiantes Cuando no hacen Buen uso de IA Por ejemplo Al comentario que hacía Esteban hace un rato Pues simplemente Colocan más bibliografía Para esto Y pues No está Adecuadamente citado No son fuentes Fidedignas Hay mucho riesgo Por eso les digo Úsenlo De una manera Responsable Y de una manera Adecuada Y yo creo que al final Todos vamos a terminar Usándolo Porque pues para allá Va como la modernidad Del asunto Pero Como hablamos en el programa En su momento Lo más importante Es ser fieles A lo que nosotros También somos No reemplazar Lo que el Señor Tiene para decirnos Ni reemplazar Nuestros principios Pero de que la IA Algún día nos va a matar Sí Sigo con mi pensamiento Apocalíptico Conspiracionistas Vamos a un corte comercial Muchas gracias No mentiras No Bueno La realidad de todo esto Es que el evangelio Se va a extender Hasta lo último De la tierra Y tiene que haber Cómo lo vamos a hacer De qué manera Lo vamos a hacer Pues las maneras Van a variar Según la tecnología Según el avance Según la ciencia Vaya descubriendo Y pues IA No se queda atrás IA es parte de eso No nos va a reemplazar Tranquilos Hay parte de relaciones Personales que tenemos Que mantener Y ahí está el trabajo Nuestro En el adecuado uso De esta tecnología Que jamás Reemplacemos La presencia del Señor Jamás reemplacemos La palabra de Dios Jamás reemplacemos Las relaciones personales Por estos tipos De Pues digamos De herramientas ¿No? Es inevitable Va a haber IA Pero no podemos Dejar de compartir Que Jesús es la esperanza Y no podemos dejar De vivir en el entorno En el que estamos Así que evidentemente Ciertamente estamos En el final de los tiempos Pero tranquilos Ellos No nos van a reemplazar Las tecnologías No nos van a reemplazar Cielo Ponte seria Seguimos Segundo tema A ver que tan coquetes son Vamos Entonces dice Yo nunca nunca He coqueteado con alguien Sin tener un interés Genuino en esa persona Y solo por obtener Una ventaja De alguna manera ¿Cómo? Tampoco Pues mi esposo ¿Vale? No Voy a repetir otra vez ¿Vale? Yo nunca nunca He coqueteado con alguien Sin tener un interés Genuino en esa persona Y solo por obtener Una ventaja De alguna manera Bueno Pues no obtener algo Al cambio Pero si como Ay me ayuda Que no se quede Listo Acá hay varios 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 Puntos a favor Puntos en contra Entonces veamos Los múltiples Nos No creo que Ya Ah pues no Yo digo que no Porque La verdad pues Primeramente no lo he hecho Entonces la respuesta Es obviamente no Porque creo que Para coquetear Tiene que haber un interés Genuino En una persona Creo que esa es la razón Básica Entonces obviamente no No lo he hecho Lo más chistoso Es ver a parejas Que dicen que no Pero acá la pareja Yo que sí No pues sí Para Yo sí Pero para favores Para Para sacar algo a cambio Pero Pero ya Amigo Por Dios En una pareja Hay un interés Genuino Entonces Esto es como Hay un argumento ahí Entonces no sirve Una pareja No afecta O sea como que no aplica No ha empezado Y ya tenemos La primera pelea La primera pelea En la pareja Amor Tú dijiste que sí Sí Yo dije que sí Con mi esposa Obvio Mamita Yo no te Yo no te Yo también Yo no te convencí A la fuerza Hubo un cambio De luces De ojos Y teníamos Una motivación Detrás Ah claro La motivación Era esta Mírenla No pues es que usted La regla De la verdad Con sinceridad Yo no sé Si creerles A todos Que dijeron Que no Bueno Escuchemos más Más no o más nis Más nis Más nis Míoso El último No Porque Yo siento que si Voy a coquetear Quiero que sea Con una persona Que yo de verdad Sienta algo No simplemente Porque Quiere sacar algún provecho Si voy a sacar algún provecho Le digo en la cara Oye necesito esto Y ya No No tengo que Coquetear Para pedir un favor De acuerdo con eso Si es para pedir un favor Para algo Yo si creo que Se pide Y ya no hay que coquetear Coquetear Lo tuvimos cuando nos íbamos a casar Y creo que eso es lo válido Del coqueteo Si estamos en una relación Si sabemos que Tenemos intenciones Lo dijimos en el programa Si o si tiene que haber Algún tipo de coqueteo Para que me interese la persona Y para Creo que es un mecanismo Como de romper el hielo También En las parejas Pero cuando se trata de Entonces la pregunta es ¿Cuándo es sano? ¿Cuándo no lo es? Exactamente Cuando se trata de Ya para obtener algo Ya no es sano Ya estamos pasando Un límite que está mal Que no debemos cruzar Esos límites Sino mantenernos Firmes En lo que Todo lo que les enseñamos En el programa Del coqueteo Entonces yo creo que Coquetear bajo los límites Sanos Y de todas maneras Espirituales Porque es que La relación de pareja Ciertamente es natural Pero también es espiritual Y se tiene que vivir De ambas maneras Sanamente Buenísimo ¿Más comentarios? No señor Todavía no Listo Buenísimo Pues yo creo que Todo lo que se hace En el orden de Dios Precisamente Dios es un Dios de orden ¿No? Debemos dejar Esos principios claros Sin importar Cuál sea la situación Que te lleve A hacer uso Del coqueteo Lo cierto es que Detrás Hay un interés Y esos intereses No pueden estar Mezclados Con los personales Con el capricho Con la manipulación Con el El fruto de la carne No tiene que ser guiado Por el señor Y por el señor Tú no vas a cometer un error No vas a Dar el brazo a torcer No vas a sacar tú Beneficio personal Porque eso estaría Mal Pero si es para Tu pareja La persona que Dios Tiene para ti Pues claro que sí Claro que es un entorno Válido Es un entorno sano Dentro del santo estado Del matrimonio Por amor a Dios Y si están casados Ya no se vale Ya lo hiciste para tu esposa Y lo sigues haciendo Si no la Claro yo te coqueteo Ah pero conmigo Ah obvio Aclara Obvio No aclara Porque tú Dijeron Ah si ve la pastora Me va a coquetear Mija que es en la casa Que me va a coquetear Contigo Contigo mi amor Bueno Bueno ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber por favor Escríbanos en el chat Déjenos saber Qué están opinando Al respecto Pero tenemos más temas ¿No? Listo Vamos con el siguiente tema Vamos a hacerlo en coro Yo nunca nunca Yo Yo nunca 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 Me he referido a alguien De manera despectiva Por como está vestido Usando las palabras Guiso o Ñero En el caso colombiano El tema no está tan chévere Guiso o Ñero Listo Yo nunca nunca Yo pues Jeremy De una forma despectiva Sí O sea Si lo has hecho O sea Que sí O sea Que sí le has dicho A alguien Uy tanguís o tan Ñero Por la forma en que está vestido Ay no Qué gas ¿Pero lo has hecho? ¿Nunca lo has hecho? No Yo no Bueno Por acá sí No me parece Es una falta de respeto Pues claro Que es una falta de respeto Pero sí lo he hecho Qué odiosos Jeremy Bueno Yo dije que sí Porque pues al final Digamos Si yo veo a una persona Como no sé Como lo decimos Ñero Pues no sé Ya como que me da Un poco de Me alejo un poquito más O obviamente no Diciéndole palabras Pero sí me alejo Y dice como Uy no Da desconfianza Da desconfianza a la persona En ese caso Entonces yo digo que sí O sea El dicho popular La apariencia engaña Acá también dieron que sí A mi mano derecha No pues yo dije que sí Porque como que Digamos En la parte ñera Como que me da Como que me da Desconfianza Acercarme A esa persona Y pues también Digamos En la parte guisa Ya pues como que Tampoco me da Tanta confianza Porque como que Yo no soy tan así Entonces es como Un equilibrio Entre Pero obviamente Lo digo con respeto No me dejo un tal Pastor Juan y Pastor Anita Pero en otros países ¿Qué es guiso? O sea Tocar Sí eso es un buen Un buen dato para ya iba Guiso o Ñero A ver que mi cámara vuelva Hola Andresito Argentino Ayúdanos Mira Guiso o Ñero ¿Qué entiendes por guiso Argentino? Pero eso también es clásico Lo que voy aprendiendo Que puede ir desde su forma De hablar Hasta su forma de vestir Hasta de su estrato ¿Puede ser? Ah guiso No es que nosotros Le diríamos Sí ¿Me paro? Ah no Guiso es una comida Pero en tus palabras Entonces ¿Cuál sería La palabra para eso? Algo Una persona Que sería Creo que muy fuerte Le decimos Negro O chorro 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 Negro ¿En México No hace la luz En el color de piel? No pasa Buenísimo ¿En México es naco? Ah mira Acá hay un mexicano Sí Hola mexicano En México Ñero Podría ser como naco O guiso Pues sí Podrían ser las dos Pero como que es alguien Como muy Que es despectivo O de bajo estrato O que hace pasar Como mucha vergüenza Es alguien naco Pero yo creo Pero yo creo que acá Están pasando es por xenofóbicos ¿Por qué? Porque quequio mexicano Quequio argentino Quequio venezolano A ver ¿Qué dicen allá en Venezuela? La venezolana Venezolana A ver ¿Qué dicen por allá? ¿Qué es guiso? Bueno Y en República Dominicana Igualdad Bueno También el tema De la estratificación No está en todos los países Claro Pero creo que Pero el clasismo Sí Desequilibrio social Y ante ese desequilibrio social La intención es saber Cómo respondemos Como seres humanos Es más Cómo respondemos Como hijos o hijas de Dios Y como Se podrán dar cuenta Hay algunos Que están de acuerdo conmigo Yo vi un par de nos ¿Por qué no? Por acá Por acá tenemos un no Porque tú nunca Nunca te has referido Despectivamente Alguien Por su forma de vestir O por su apariencia La verdad Desde pequeña En mi casa Nos han enseñado A que debo ser respetuosa Y que en mi boca Debe estar la palabra del Señor Asimismo me han dicho Que cuando tengo un comentario Que puede dañar el corazón O puede hacer sentir A la persona O menoscabar su espíritu Que no debería decirlo Porque iría Ponerlo delante al Señor Y decir Señor perdóname Porque es tu hijo Y es tu creación Y asimismo En mi vocabulario Debe estar algo que te honre Bien Así deberíamos vivir Y pensar Ahora Por acá Por acá hubo otros nos ¿Quién más dijo no? No, 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 no Por allá ¿Por qué no? No sé Porque desde pequeña Como que nos han enseñado También que todos somos iguales Entonces Tal vez Las personas se sientan mal Darle apodos Que no Que no son Buenísimo Bueno Yo no vi más nos por acá Por allá Por acuya Pues bueno Con esos comentarios Que tenemos Más los que ustedes nos dan Creo que Tengo que ser consecuente Con mi respuesta Y va muy por tu comentario Precisamente La pregunta decía No decía Si lo has pensado Sino si te has referido Yo tengo que ser sincero Jamás me he referido A una persona Por su condición O por su forma de vestir Porque Creo que tiene que ver mucho Con mi vocación Con mi llamado Y me gusta Conectar con las personas Así que Si lo he pensado Ah bueno Ahí si mi respuesta sería Si claro Muchos tenemos pensamientos Muchos pensamientos Llegan a nosotros Pero si me he referido Claramente debo decir No Me cohibo de mis pensamientos Me cohibo de De lo que pase por mi cabeza Paso por encima de ello Porque creo que Nunca existiría La igualdad social Pero si puede existir Una igualdad Entre hermanos ¿Por qué? Porque el señor Jesús Jamás Nos miró Ni obró Con nosotros De una manera despectiva Él a todos nos amó Nos amó por igual Se acercó A todos Comió con publicanos Pecadores Con adúlteros Con A él Lo tildaban de Con milón y bebedor Otros decían Que eso estaba bien Que eso estaba mal Bueno Siempre van a hablar Pero el punto es que Él jamás Puso una barrera Para acercarse a las personas Y en ese aspecto puntual Mis padres me han formado De manera tal Que tenga la capacidad De acercarme Sin importar Y ustedes han sido testigos En casa La familia Yo no tengo problema Con ese tema Pienso Claro Sí seguramente Vienen pensamientos Pero creo que Como hijos de Dios Tenemos que Cohibirnos los pensamientos Y obrar como Jesús Sobro Así que pues bueno Esa es mi postura No sé Yo lo he pensado Y lo he dicho No a la persona Jamás se lo he dicho A la persona Pero si de pronto Pues que Decía Te ha referido a alguien Y ustedes todos Pero a la persona Como tal Obviamente pues nunca Se lo he dicho A alguien Como Ay Taniere Ay no yo soy incapaz No obviamente que no Pero de pronto Convertártelo a ti O algo Sí Si lo he hecho Que esté Orgullosa de eso Obviamente que no Uno no debería decirlo Ni con nadie Pero sí puedo decir Que gracias a Dios Si nos han enseñado Y yo creo que eso Hace parte de cuando uno Entra a conocer al Señor Jesús Y quererse parecer más a Él Hace parte de la vida De quererse parecer a Jesús Y es no rechazar a nadie Porque Dios no mira Las apariencias Él mira el corazón Él no mira Cuanto ganan Cuanto tienen Si son lindos O son feos Si se ven bien vestidos Mal vestidos Si no Nos ama a todos por igual Entonces creo que Eso es lo que Yo sé que he hecho Y es nunca Hacer esa acepción de personas Sino recibir a todas las personas Pero pues debo decir que Sí he tenido Pensamientos y comentarios Que no son Y creo que de eso se trata Parecerse más al Señor Jesús Que cada vez más Dejemos de mirar a la gente Por las apariencias Y entendamos que Dios A todos nos ama por igual Bien Seguimos Entonces es Yo nunca nunca Vamos como dijo Arnold Gracias Vamos a seguir al director Entonces dice He dejado en visto A mi pareja Padres, jefes, amigos Porque siento que Están muy intensos Eso me olvidó Solo tenemos Solo tenemos Solo tenemos un no Pastores Juanita Solo tenemos un no Dos no Pastores Juanita No, Juanita Todos sí Solo tenemos dos no Entonces voy para el no Y después con el sí Primero porque hasta hace muy poco Me dieron teléfono Empecemos por ahí No, pero no No vamos a hablar Desde el rencor Y segundo porque En Whatsapp Sentimos una herida profunda En tu corazón No Y segundo porque Yo no tengo La parte de Whatsapp Para Que no vean los mensajes Y yo no haría Yo no soy capaz La verdad es que Tengo muy pocos contactos En el teléfono Y yo no sería incapaz De dejar en visto Y mucho menos a mis papás O sea No soy capaz Entonces No lo he hecho Por eso Bueno, la verdad es que Yo sí Sí lo he hecho Digamos que En el área de Cuando estoy muy estresado No No me gusta Digamos Responderle a la gente Porque puedo tratar Puedo decir palabras Que pueden Comerir Entonces prefiero No responder En ese instante Y pues Responder después Entonces sí lo he hecho Yo no había contestado Buenísimo Bien ¿Quién más? ¿Quién más tiene Datos? Bueno, yo sí lo he hecho Creo que es por la misma razón A veces uno está muy estresado O O de pronto Uno no tiene las palabras Para responder en ese momento Una pregunta O O algo en especial De lo que se esté hablando Entonces uno prefiere Como en cierto momento Evadir Un poquito los chats Y ahí sí retomar Cuando uno ya tenga Como en claro Lo que quiere responder Bueno, yo sí lo he hecho Creo que nunca Con mis papás Mis jefes menos Porque son mis pastores Ni con mi esposo Pero sí con algunas personas Pero creo que esto también Se basa en lo que dijimos En el programa El mito Es mejor Es mejor gostear Que enfrentar Y yo creo que se trata de eso Que muchas veces no queremos Enfrentar los conflictos Y a mí me pasa Yo soy una persona Que prefiero No enfrentar los conflictos En el momento Sino de pronto Esperar que el tiempo pase Y enfrentarlos Me parece más fácil No significa que esté bien Pero si algo tenemos claro Y lo dijimos en el programa Y hay que basarnos en eso Es que si quiero tener Una buena relación con Dios Tengo que tener Una buena relación con mi hermano Sí, así es Yo creo que uno En esto también Se parece mucho al procrastinar Que tiene que ver con Postergar las cosas No afrontar las situaciones Es un conflicto De esta generación Y hay que denunciarlo Y hay que aprender A enfrentar las situaciones Esta es una forma de hacerlo Antes era cara a cara Antes no existía La posibilidad de escribir A través de un teléfono Tocaba poner la cara Y esta generación No le gusta dar la cara Así que nos toca aprender A enfrentar los conflictos A enfrentar los problemas Afrontarlos con madurez Porque eso se llama Tener carácter Afrentarnos con determinación Porque eso se llama decisión Y la decisión no es propia Ni es personal Tenemos el mejor rector En medio nuestro Que es la palabra de Dios Tenemos la presencia Y el espíritu de Dios Que nos ayuda Y en ese orden de ideas Podemos crecer Para la gloria del Señor Y lograr afrontar Estas situaciones Yo creo que Todo merece su debido lugar Y claramente con respeto Porque no se trata De responder acaloradamente Hay principios claros En la palabra del Señor La blanda respuesta Placa a la ira No se trata que respondas Irasiblemente O acaloradamente Sino que Des el tiempo necesario Y con madurez Con respeto Con amor Puedas dar tus opiniones Tus puntos de vista Pero que sí o sí Aprendas a responder Creo que por ahí va la dinámica Bueno ¿Qué más tenemos En este Sin Mitómanos Face to Face? Por acá estoy escondido Pastor Wanner Con otro tema Así como No te escondas Estás por la cara Va dice Yo nunca nunca Otra vez Yo nunca nunca Yo nunca nunca He opinado del cuerpo De los demás Diciendo frases como Uff Está demasiado gordo O uff Está demasiado flaca Yo nunca nunca Ah no 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 Mentira Tengo que ser sincero ¿Qué dice por acá? Tenemos un sí Y un no Pastor Juani Aquí está la persona del sí ¿Cómo se llamas tú? Gabriela No yo la verdad Sí lo he hecho Sí he criticado a las personas Por su apariencia Sé que está mal Pero a veces gana Como mal ¿Cómo te sientes? No pues mal Pastor Porque o sea En ese momento Como que es Como darle gusto A la lengua En el momento Y después si uno Repiensa Como Miércoles O sea Me doy cuenta Que si yo estuviese Si yo fuese Esa persona Que estuvieran criticando Me sentiría muy mal Pues porque Nadie está como En ese En esa Como Nadie debe criticar A las personas Por su apariencia Me parece algo cruel Y más porque Esa persona Se debe estar mirando Al espejo Diariamente Y pues No está bien Que uno siempre Le recalque Como ese Como lo que tiene Físicamente Que posiblemente Esa misma persona Se sienta mal Bueno Gracias por tu sinceridad Y acá está La otra posición Un no ¿Cómo te llamas tú? Samara Yo la verdad Lo he pensado Todos hemos pensado Y hemos tenido Una opinión así Sobre alguien Claramente Pero decírselo a la cara Me parece que es algo Muy muy ofensivo Y no lo haría De verdad que Es algo que uno Tiene que respetar La persona se ha visto Y si está Cómoda Como está Es algo de esa persona Y yo aprendí Una regla La regla De los cinco segundos Si esa persona Puede arreglar eso En cinco segundos Uno puede avisar Pero si es algo Que no se puede cambiar Dentro de esos cinco segundos Es mejor no hablarlo La regla de los cinco segundos ¿Por qué no? Porque bueno Obviamente sí Como decía Samara Lo hemos pensado Pero así Decirlo directamente A las personas Y no Nunca Porque pues sí Yo igual Personalmente Como que he cambiado También He tratado de hacer Un cambio físico Porque da igual He recibido comentarios Y no La verdad no es bueno Entonces igual Si yo he sufrido Por algo así Pues no quiero Hacerlo nuevamente Por los demás Entonces no Por eso pongo que no Por allá dicen Dicen que no Bueno Yo creo que Como decían todos Lo hemos pensado Pero ya decirlo no Y yo Le estaba comentando Aquí a Gonzalo Que en lo personal Yo en el bachillerato Tuve una mejor amiga Que una vez Le hicieron un comentario Que le dijeron Ay estás muy gorda Y creo que era igual De flaca a mí Y a raíz de eso Ella empezó Un problema de anorexia De bulimia Que quedó muy 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 mal Y casi literalmente Ella muere Entonces a mí Me quedó muy marcado eso Y a raíz de eso Creo que no pienso Nunca opinar Del cuerpo de la persona Pues porque No sabemos realmente Qué pueda estar pasando Esa persona Entonces por eso Tengo mucho cuidado Lo he pensado Lastimosamente sí Pero ya decírselo No, no No quiero correr el riesgo Buenísimo Bueno Yo respondí que sí Porque Lamentablemente Uno comete errores En la vida Y de los errores Que cometíamos Cuando estábamos estudiando Con mis compañeros Ahorita se identifica El bullying En mi época Maduramos gracias al bullying Existimos y coexistimos Gracias al bullying De hecho a mí Me bulinearon Precisamente Por mi condición física Porque mi tendencia De jovencito De niño Era ser gordo Claramente Eso me llevó a mí A defenderme En medio de De lo que hoy Se conoce como el bullying Y pues De una u otra forma Los que crecimos En ese entorno Cuando no se conocía El bullying Era Papito Defiéndase como pueda Y de una u otra forma Pues si se burlaban De mí Pues la norma era Yo también me burlo De los demás Y eso generó Dinámicas Como bien comentaban Ahorita Dinámicas De dolor en otros De dolor en uno De vergüenza en otros Y en uno Y eso nos enseñó Aprender Algo similar A la regla De los cinco segundos Si no es Benéfico Si no edifica Pues para qué Lo vas a comentar Cállatelo Si es edificante Ah bueno Coméntalo Y háblalo Pero tristemente En ese entorno Si o si Tocaba defenderse Entonces si Tengo que ser consecuente De alguna u otra forma Opinamos Sobre los defectos De las personas Y creo que eso Genera en nosotros Como que Nos da cierto Derecho De opinar Y la verdad es que No tenemos ningún derecho Dios nos hizo Como nos hizo Y en alguna medida En algún aspecto Hay que reconocerlo Nadie está conforme Con lo que tiene Infelizmente Y eso Lleva a inseguridades Y eso Lleva A Autorrechazo Y Y ha causado que De una u otra forma Uno esté Inconforme Con algo que uno tiene Y pues creo que eso No El hecho de que yo Esté inconforme Con algo propio No le da el derecho A los demás Que opinen sobre mí Tristemente crecimos En un mundo Donde está Donde Vive de los estereotipos Y Creemos que todos Sean de la misma manera Y si no De pronto No son válidos Para ciertas Cosas o no Y yo creo que Este tema Lo tratamos En sin mitómanos Para Que Llegar a una Conclusión Y es que Somos templo Del Espíritu Santo Como templo Del Espíritu Santo No puedo tener Extremos Ni para Ni para un lado Ni para el otro Ni para comer en exceso Porque es glotonería Y es pecado Ni para volverme Anoréxico Y bulímico Porque eso también Afecta a mi cuerpo Sino Estar en ese equilibrio Y en el lugar Correcto Y el lugar Correcto es El mejor Espejo Que siempre vamos A tener Este es el mejor Espejo Yo creo que es Por ahí que va El secreto El reflejo De la palabra De Dios Exactamente El reflejo De la palabra De Dios El secreto Está en una frase ¿Qué dice Dios De ti? Y ese es el secreto Lo que Dios Diga de ti Es lo que es válido Lo que los demás Piensen Si es dañino Déjalo Delante de la presencia Del Señor Y aprende A entender Que siempre va a haber Gente comentando Hoy Denunciamos todo El bullying El acoso El no se cuantas Las situaciones Y eso causa Que nuevamente No seamos capaces De resolver conflictos Así que yo no me voy A ir por Extremismos De jamás opines De mi No te metas Conmigo No Hay que entender Que hay cierta Madurez en el aspecto En la medida En que Puedas ser capaz De entenderlo Pero lo importante De todo esto es ¿Qué dice Dios de ti? Y eso En verdad Es lo que cuenta Amén Bueno Siguiente tema ¿Hay más temas? Bueno Más temas Vamos ahora Con el siguiente Que los pastores Juan y Ana Tocaron Y dice Yo nunca nunca Yo nunca nunca Yo nunca nunca He dicho Que perdoné A una persona Que me hizo daño Pero cuando me entero Que algo le pasó Siento un fresquito Yo nunca nunca ¿Cómo? ¿Cómo? Así que ¿Cómo fue? Y no sé qué responder Bueno Pues yo creo que sí Lo que hago es Si puedo ayudar Si puedo ayudar Pues ayudo Ese es como Mi pensamiento Porque pues así Es mi corazón Ay yo sí A ver A ver mis rencorosos Hablen Ay es cuando me doy cuenta Que no he perdonado Porque genuinamente Creo que sí he perdonado Pero cuando le pasa algo Es como Entonces Yo sí dije que no Porque o sea Si yo perdono Es porque ya no tengo Rencor hacia esa persona Y si yo Me llegase a enterar De que esa persona Le pasó algo malo En vez de alegrarme Me gustaría ayudarle Porque A pesar de que me lastimo Yo no quiero que ella Tampoco se sienta lastimada Pues porque O sea Yo también estuve ahí Y dije O sea Si yo también estuve ahí ¿Cómo no soy capaz De ponerme en los Zapatos de esa persona? Entonces si esa persona Me hizo mal Y yo le ayudó Bien O sea No me gustaría Que tan bien pasara Por lo mismo A pesar de que Esa persona me lo hizo Bueno Yo estoy como así No sé qué poner Así estaba Desde el programa ¿Recuerdan un anillo Que voló encima? Menos mal Tú sí perdonas No hay rencor No van a superar La botada del anillo Ay no Es que fue muy chistoso Pero no fue un rencor Fue un momento de gracia Que tengo que perdonar ahí Es un chiste Es un chiste No yo estoy así Porque no sé Si le ha pasado algo A alguien Que no haya perdonado Pero No yo ya perdoné A todos Amén Ya perdoné a todos Pero sí guarda rencor Sí Bueno Si ustedes recuerdan Ese programa Los invito para que lo vean Lo miren Se llamaba El mito era Yo perdono Pero no olvido Y ahí con la parte Del olvido Tuvimos una discusión Diría Los apóstoles Pedro y Pablo No pequeña Bueno Lo cierto del asunto Es que De una u otra forma Hay que aprender A permitir Que el corazón sane El salmo 147 En el versículo 3 Nos enseña que El señor sana A los quebrantados De corazón Y venda las heridas Sobre ese principio Tuvimos un tema Larguísimo Y aprendimos Que es necesario Perdonar Y es necesario Olvidar Ahora que lo hagamos Ahí es donde está El dilema Pues bueno Para mí ha sido fácil Porque he vivido Momentos críticos Y creo en el principio Bíblico que dice Que al que mucho Se le perdona Mucho ama Creo que eso Ha pasado conmigo El señor Ha sanado a mi familia Y ha causado Tal nivel de perdón Que no me cuesta Perdonar Pero hay algunos Que tal vez Se sienten en condiciones De juzgar De señalar O han vivido Crisis tan fuertes En sus vidas Que creen Que olvidar Es difícil Sea como sea Es de cristianos Perdonar Es de cristianos Pedir perdón Es de cristianos Olvidar Y dejar atrás Así como Cristo Desde la cruz Lo hizo Cristo Desde la cruz Nos perdonó Y aún desde la cruz Proclamó Padre Perdónalos Porque ni siquiera Saben lo que hacen Por cosas que ni siquiera Otros saben Y hay que llegar A ese nivel Llegar a amar Llegar a perdonar Llegar a tener Un corazón Son tan sano Que podamos decir Mis heridas Han quedado atrás Y con esta experiencia De vida Soy capaz de Aconsejar a otros Recomendarle a otros Vendar a otros Y que otros Puedan conocer a Jesús Como yo lo he llegado A conocer Yo creo que en mi experiencia También En un Dios Cuando uno lo hace Ascuas de fuego Amontona Sobre su cabeza Entonces no es que sea Rencón Pero si sé que también Tengo un Dios Que es un Dios Juez justo Hay que tener cuidado Con esa justicia De Dios Y con Dios Como vengador Lamentablemente En el occidentalismo Estamos acostumbrados A la palabra Venganza En términos de Tomo un arma Tomo una situación Tomo la justicia Por mis manos Cuando Dios dice Que de él Es la venganza Está hablando De atributos Personales de Dios En los cuales Él toma la venganza Pero no basados En la justicia humana Sino basados En la justicia divina ¿Cómo es la justicia divina? Él es Grande misericordia Tardo para la ira Eso es algo Que nosotros No entendemos No somos capaces Dentro de esta mentalidad Limitada humana De entender La misericordia Ni entender La amplitud Del perdón De Dios A veces la venganza De Dios Es su misericordia Perdón Asombrosa Como le pasó a Nínive Y toda una nación Convertida A los pies del Señor Entonces No es nuestra venganza Sino la de Dios Que aunque no lo queramos Muchas veces Es hasta beneficioso Para esa persona Por el contrario A lo que nosotros creíamos Que podía ser Perdono Pero sí olvido En el nombre de Jesús Bueno Seguimos Acá estoy Acá con dos participantes Nuevas Tu nombre es Siomara Daniela Yo nunca Nunca Yo nunca Nunca He hablado mal De mis padres He hablado mal De mis padres Uy Votemos por favor Pero acá Pero acá hay un sí Acá lo dudan No Sí 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 Bueno ¿Por qué sí? Pues No como tal Hablar mal de ellos Pero digamos Cuando hay como Un momento Como de Que uno está como Enojado Con los papás Porque le dicen Algo Y uno es como Pero ¿Por qué? Entonces uno como que Como que uno le cuenta Eso como De pronto a los amigos Entonces yo pienso Que eso sí Está mal Como uno siempre Simplemente debería Como aceptar la corrección Y ya Pero uno es como Como rebelde En el sentido Como de Pero ¿Por qué me dicen Esto? Lo otro Entonces como que Sí O sea como que No le ha dicho Nada directamente A los papás Pero sí se queja Con los amigos Como sí Pero no Pero sí Más o menos Sí Y tú También dijiste que sí Bueno yo sí Yo sí lo he hecho Hace Bueno lo hice Hace mucho tiempo Porque he vivido Varias circunstancias Con ellos Que han sido Dolorosas para mí Entonces pues Yo me he quejado Mucho Y decía ¿Cómo pueden ser así? O ¿Cómo pueden hacer tal cosa? Creyéndome yo Que sé más que ellos Y no era así Pero Después que conocimos de Dios Pues hemos dejado Conocimos el perdón Y lo dejamos atrás Y ahora Ya no es así Sino como que Hablo con mis amigos Cuando peleo Con mis papás Hablo con mis amigos Y ya lo veo más Como un consejo Pero ya no hablo mal de ellos ¿Y tú? Sí, también Yo sí he hablado mal ¿De frente sí he hablado mal? Sí, yo sí he hablado mal Especialmente de mi papá Ha sido una situación Bastante complicada Con él En ciertos aspectos Con las discusiones Que he tenido Sí he sido un poco Frentera En decirle No estoy de acuerdo Con A, B, C Me molesta esto Y esto Y esto Y como tenemos Como caracteres Bastante similares Chocamos bastante Entonces Sé que obviamente Está mal Porque parto Del principio De que me toca honrarlo Me guste o no Porque es mi autoridad Y mi papá Pero a veces me cuesta Entonces La respuesta es caramba Es que sí Todos dijeron Que sí Que sí Bueno ¿Tú por qué no? Porque creo que Como tenemos En el mito El problema de los padres El mito era El problema de los padres Es el problema de los hijos Y yo creo que Se incluye mucho Las experiencias De cada uno Yo sé que No es excusa de pronto Y no está bien Los que dijeron que sí Pero Creo que dentro de su entorno Tienen una razón Que no es válida Pero tienen una razón Para hacerlo Yo gracias a Dios No tengo una razón Gracias a Dios He tenido unos papás Que han sido ejemplares Que han sido siervos de Dios Y que eso me ha ayudado A honrarlos Y respetarlos Y esa es una ventaja Que yo tengo Gracias a Dios Entiendo la situación De muchos otros Que han vivido Cosas difíciles Que los lleva a hablar mal De sus padres Pero Pues como hijos de Dios Y hablando ahorita Acerca del perdón Hay que perdonar Entender que Los problemas de los padres Son de los padres Y no tienen que ser Nuestros problemas Ponerlos delante De la presencia de Dios Y amarlos Y respetarlos Para mí es más fácil Porque son mis pastores Jefes Líderes Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Es más fácil ¿De verdad? No Esas dinámicas Son complejas Luego las dejamos Para otro programa Corten por favor Corten Pero no Que sea complejo No me da a mí El derecho Jamás De levantarme A hablar en contra de ellos Mencionaste un principio En algunos De los participantes Dieron Debo honrar A veces ese debo Lo llevan con términos Como los que tú mencionaste Muy bien Dijiste Tengo que Y ahí hay una diferencia Entre el deber Y el tener que Es la misma diferencia Que el apóstol Pablo Nos da Cuando nos da La permisividad Todo me es lícito No todo me conviene Todo me es lícito Pero yo no me dejo Dominar de estas cosas O No todo me edificas Dicen Diferentes versículos Menciona Esa misma alusión Entonces en el poder Hacer las cosas El deber hacer las cosas O el tener que hacer las cosas Hay muchas diferencias Puedo deshonrarlos Lo que pasa es que La largura de días Ya no viene para mí Luego está el Tengo que Entonces lo hago Pero es una forma de hacerlo Contra mi voluntad Y yo creo que ahí Ahí está la dinámica Lo que tú mencionabas ahorita Dependiendo la calidad de padres Dependiendo La manera en que Debo O tengo que La idea sería Que como hijos de Dios No tuviésemos que Sino que el corazón Fuese tan claro Que sea una respuesta inmediata A la obediencia del Señor Y en la medida en que Aprendamos A obedecer a Dios Sin refutar Sin chistar Sin dudar Sin cuestionar Pues mucho mejor Lo cierto es que Detrás de todo esto La honra A padre y a madre Es de las únicas En los mandamientos Que tiene una promesa No es la única Varias tienen promesa Pero esta Es la primera vez Que aparece una promesa La promesa dice Largura de días Y ya varias veces Hemos dicho Sin mitómanos Que La largura de días No tiene que ver Con años Porque muchos dicen Uy no pero yo no quiero Vivir 120 años No la largura de días No tiene que ver Con cantidad de años Sino con calidad de años Los años que Dios Haya estipulado para ti Como dice la palabra El Señor Él es el que le pone fin Y termino a nuestros días El chiste está en Cómo vas a vivir Esos años Tú te imaginas No sé 50 años Y que al final de tus días Estés clamando Para que Él te recoja Con una enfermedad Vergonzosa Con situaciones De dificultad Detrás tuyo Con un mal nombre Que bueno sería Poder tener La largura de días En la calidad De como yo Vivo Esos días Yo creo que por ahí va El asunto El honrar Y respetar A nuestros padres Sin importar qué Vamos con el siguiente Que vamos A decir cómo es Yo nunca nunca Yo nunca nunca Le he dicho Viejito O viejita A una persona mayor De 25 años Obvio no No puede ser ¿Cuántos milenials Hay aquí primero? Todos son chiquitos Porque no saben Porque no saben Que son milenials Centennial Todos son centennials Bueno De hecho Lo acabé de hacer Hace un momento Y sí Pero pues quizás A veces lo hago Es más como De juego Pero no A veces sí molesta A la persona Por la edad Que tiene Porque es mayor Mayor No Yo no lo he hecho La verdad No No me he puesto A comparar Ni a decir Eres viejito Por tener esta edad Ni nada de eso Al contrario Pues me parece Que la edad No es un tema Para usar Para molestar A una persona Sino es Un tema normal De tratar ¿A ti te molesta Tu edad? Eh no Ya la acepté ¿Te puedo molestar Con tu edad? Después de un mes O sea Si te molesta No Me molesto No me molesto Fue un poco doloroso Enterrar mis 20 Cuéntanos tú ¿Qué estás sintiendo En este momento? Ya estoy en la etapa De la aceptación Yo ya lo estoy aceptando Cuando yo estoy llegando Más a los 40 Así que nunca le he dicho Viejito A una persona de 25 ¿Por qué? ¿Por qué? Pues La verdad Yo nunca Le he dicho A una persona Mayor de 25 años Que es viejito Pues porque Yo me he dado cuenta Que yo he tenido La oportunidad De compartir Con personas Y pues Tener amigos De esa edad Que son mayor Que yo Y entonces La mayoría De esas personas Tienen el pensamiento Mío Y me río Con ellos Y comparto Con ellos Y de pronto No hayan visto De pronto Los mismos programas Que yo Cuando era pequeña Pero de igual De igual forma Siempre había Una empatía Con la otra persona Entonces O sea Viéndolos Ya me sentí vieja Es muy triste O sea Si tiene problemas Con la Dije que estoy En el proceso De aceptación Estos que son Unos niños Pero Eso nos lleva A los millenials A decir Que ciertamente Somos una generación Sandwich Donde están nuestros padres Están nuestros hijos Y yo quiero Ser el jamón De la relación Ser El jamón No El queso Algo así El jamón es feo No Yo soy un jamón Quiero O sea Nuestro propósito Creo que Y es la razón De ser mitómanos Es que como Esa generación Millenial Seamos un ejemplo Para ustedes Centennials En donde De verdad Aunque ya Seamos mayores Y tengamos otras cosas Poder ser ejemplo En En no mostrar Que es una generación Que va en decadencia Sino muy por el contrario Una generación Que está tomando La valentía De levantarse Tomar la posta Y decir Vamos a imitar Lo mejor de nuestros padres Y vamos a enseñarles Lo mejor a nuestros hijos Y ser esa generación Puente Realmente Para que todos Los que vienen Detrás de nosotros Vivan Un mundo mejor Soy una generación Puente Entonces vuelvo el martes Pero sí Que vivamos Un mundo Malísimo Donde La paz mundial No No en serio Donde podamos vivir Generaciones Resilientes Generaciones Valientes Nos vemos el martes Con más Empuje Porque Ustedes decían Ahorita por ahí Que no ser tan vagos De lo que son Y es verdad Que ustedes Tienen Un poquito Están acostumbrados A una vida Un poco más fácil Por las facilidades Que la vida les ha dado Y eso no está mal Lo que está mal Es acostumbrarnos A eso Entonces En ese puente Que somos Llevarlos a Enseñarles Con nuestro ejemplo El acercarse Cada día Más al Señor Vamos con el último tema El último Que suene Que suene bien duro ¿Yo? Yo nunca Nunca Eso Nunca, nunca He sido tacaño Con mi dinero Ni siquiera Para darle al Señor Entonces acá tenemos A Ok No Y no Cero tacaños No solamente con el Señor No Si personalmente Han sido tacaños Con otros Con el Señor A ver Primero con el Señor A ver Primero con el Señor A ver ¿Con el Señor Han sido tacaños? No No Ninguno ¿Con las personas? A ver Cuéntanos Andrés No Con las personas Con las personas ¿Con las personas han sido tacaños? No Y No Que más o menos Listo ¿Por qué más o menos? Depende de la persona Es que Siento que a mí no me duele Gastar en las personas Que quiero O pues Que son cercanos a mí Pero De pronto Si es alguien Que no sé No es tan cercano De pronto Lo pienso Pero siento que tampoco Me dolería un montón Como gastar En alguien más Muy bien ¿Por acá tú? Eh no Cero Yo soy súper desprendida Al dinero Entonces a mí tampoco Me duele como darle algo A alguien El que sea Y Y ya No sé quién es Sí Angela Pruda Teacher dijo que sí Listo Teacher Yo En la primera pregunta Que es Si a uno le cuesta Ser tacaño con Dios Yo Yo quiero ser sincera Y es que Cuando uno le piden un pacto Algo A uno le cuesta O sea Seamos sinceros Es un paso de fe Pero uno siempre Pero Pero uno siempre es O sea No siempre uno es Sí Sí lo que Sí No Uno empieza a hacer Como cuentas Y ¿Será que sí puedo? O sea Seamos sinceros Que a uno le cuesta Dar ese paso de fe Y a mí me gusta ser muy sincera Bueno Interesante Interesantes respuestas Que han dado todos Yo considero Y por eso Ponía al comienzo Que sí Pero claramente Para nosotros Dar Está el principio Que lo hemos aprendido Desde muy pequeñitos Siempre es mejor dar Que recibir De hecho Cuando uno da Hay Hay un beneplácito Interior Que uno dice Bueno Estoy haciendo Estoy haciendo algo bueno Pero algo decía Angélica Con lo que estaba respondiendo Que Tiene mucho que ver Con Con eso Con que Es fácil darle Al necesitado Pero a veces A Dios Nos cuesta Y la pregunta es ¿Por qué nos cuesta Como seres humanos Dar a Dios? Cuando nos encontramos Con esa realidad Llega un momento En que Se levanta Malaquías En frente a nuestro Y dice Estoy robando a Dios Y vuelve Y pregunta ¿Por qué? Yo no te quiero robar Pero lo estoy haciendo Sí Ustedes me han robado En sus diezmos En sus ofrendas En el corazón En la manera De honrar a Dios En la manera De adorar Y agradar a Dios Si es de corazón Porque al fin y al cabo Yo puedo dar Como Como en el ejemplo De Jesús Sentado frente al templo Analizando las ofrendas Y ve que muchos Botan el dinero Y él decía Son costalados Y hay muchos así En el evangelio Que dan mucho Y sienten que por eso No les cuesta Pero no Porque están dando De lo que les sobra Porque están dando Simplemente Con desinterés O con Propósito personal O por aliviar La conciencia Con muchas cosas Que nadie ve En el corazón Por necesidad Pero al Señor Le gustó la ofrenda De la mujer De la viuda Porque ella dio De su sustento Todo lo que tenía Aunque fuesen Moneditas Pero era todo Lo que tenía Y eso Habla del corazón Este programa Tenía el mito Que decía Manos largas Bolsillos cortos Porque muchas veces Robamos a Dios No por la abundancia Con la que damos O porque demos Sino porque el corazón A veces está errado Y la forma en que damos Es equívoca Yo creo que Ese es el punto Hay que corregir El corazón Para saber Si en verdad Estamos dando Generosamente De igual forma Hacia el prójimo A veces El hecho De pensar mucho Si darle al necesitado Creo yo Que eso ya Es una forma De decir Si me cuesta Ser generoso Si me cuesta Dar Si ya lo piensas Ya te costó Ya tienes que ser sincero Te cuesta O No, no me cuesta Hay gente que ni quiera Le cae en cuenta Y luego cuando se Cuando vio Entregó todo lo que tenía Y es generoso Yo creo que hay un trabajo En el corazón Y aparte De lo que decía Angélica Es que También puede ser Falta de fe Muchos No creen En Que sembrar En el Señor Es el saber Que Él es fiel Y justo Y nos Recompensa O nos devuelve O nos multiplica Lo que nosotros Sembramos Porque Él hasta Da la semilla Al que siembra Y pan al que come Si nos cuesta A veces de pronto Nos falta fe Para creer Que Dios Que Dios lo puede hacer Y más ahora En estos tiempos Que están criticado El darle al Señor Porque creemos Que si lo damos Es al pastor Y no entendemos Que el beneficio Es para nosotros mismos Pero una vez Tú conoces A ese Dios A Jehová Rafa Sobre A Jehová Yiré Sobre tu vida Puedes tener La confianza Y saber Que das Cada vez Un paso De fe Y el Señor Y el Señor Está ahí sosteniéndote Y no te va A abandonar En ese paso Que diste Con Él De fe Un buen principio Cómo saber Cómo lo puedo hacer Dice la palabra El Señor Él da semilla Al que siembra No le va a dar La semilla Al que no siembra Tienes que aprender A sembrar Es decir No necesitas Ni siquiera dar Solamente concebirlo En tu corazón Y déjate sorprender Que Él te va a dar La semilla Para que lo puedas dar Y además Va a proveer Con abundancia Porque lo que está bien O está mal Está es en el corazón Así que A corregir el corazón Bueno Pues con este tema Y con otros más Fue que pudimos disfrutar De esta temporada Que se llamó Sin mitómanos Face to face Recordarles Que este es el gran cierre Este es el momento En donde le decimos Adiós Pero recuerden Esto no es más que un hasta luego No es más que un simple adiós Volvemos Y volvemos Con otra temporada más De Sin mitómanos Esto no se queda acá Como siempre Gracias a todos Por acompañarnos Por vernos Por ser parte De estos programas Hoy con este público precioso Que nos acompañó Esperamos verlos En la siguiente temporada Y que el Señor Nos siga enseñando A cada uno de nosotros En estos programas Bueno Quiero agradecer Quiero agradecer puntualmente La temporada que fue Face to face Gracias porque nos da la oportunidad En Sin mitómanos De poder desvirtuar a Satanás Que siempre sea el que salga avergonzado Que tu palabra gobierne En medio nuestro Y que en esta temporada Tenemos un corazón De agradecimiento Porque hemos aprendido Porque hemos aprendido muchísimo Porque conocemos cada vez más De tu palabra Porque a través de ella Podemos ver diferentes orillas Pero siempre Esa verdad que prevalece Y esa verdad prevalece Para siempre Te damos gracias Bendecimos tu nombre En Cristo Jesús Amén Y amén Amén Bueno Preparadísimos Les anticipo La siguiente temporada Viene con invitados especiales Si quieres saber De que se va a tratar No te pierdas Sin mitómanos En su siguiente temporada Esto fue Sin mitómanos Dios te bendiga Sin mitómanos Una nueva temporada Face to face Con los pastores Juan Sebastián y Anita Abordando Demas Face to face Desde Opuestos Sin mitómanos Face to face Sin mitómanos Dios te bendiga